Regidor, estoy con el regidor Ismael García, la presidencia aquí de Matamoros. Regidor, ayer se reunieron, ¿para qué se reunieron los regidores con el secretario de Ayuntamiento o con los secretarios? Nos reunimos en una reunión con el oficialía mayor, con el único propósito de hacer una pequeña auditoría. ¿No fue con el secretario? Fue con el secretario y todos sus directores. Y el propósito de esto fue, nosotros actualmente estamos preparando un curso de certificación para auditores internos del municipio de Matamoros. Con el único propósito y alcance de que vayamos nosotros regidores a auditar a cada una de las secretarías para saber lo siguiente. ¿Cuenta él con un presupuesto? Y si es sí, ¿cómo lo ha estado manejando en el primer cuarto? Cada uno de cuarto del año vamos a estar viendo diferentes secretarías para asegurarnos que están haciendo el uso correcto del presupuesto que nosotros como regidores aceptamos y aprobamos para que ellos los usen. Entonces, esta certificación nos va a ayudar mucho a tener los lineamientos que tiene que tener un auditor para preguntar, para saber qué es lo que está haciendo la secretaría, cuál es la política de la secretaría, si tiene documentación, si tiene un reglamento. Hay procedimientos que siguen, están hablando con su personal sobre lo presupuestado, si está capacitado el personal para hacer su actividad, con qué frecuencia se reúnen para ver el gasto que están haciendo. Ese es el propósito de la certificación de auditores internos. Ok, eso nació porque, por decir, ayer fue el primer trimestre y van a checar en qué se gastaron el dinero. O en qué fue invertido el dinero. Sí, tomamos la oficialía mayor por ser uno de los más importantes que tiene presupuesto. ¿Qué preguntas hicieron? ¿Qué preguntas hicieron concretamente? Tienes el presupuesto que te dimos y la contestación fuiste. Sí, nosotros de ahí vamos, como tenemos el presupuesto, preguntamos en enero, febrero, marzo, que es el primer cuarto del año, en qué rubros te gastaste y cuánto te gastaste. Entonces, identificamos los que mayor peso tienen y agarramos el rubro de cuentas y le preguntamos, en esta cuenta te dimos, por decir, cinco millones y ahorita ya has gastado cuatro y medio. Entonces, que era un medio millón solamente para el resto del año, queremos saber qué fue lo que hiciste que está incorrecto. Entonces, ellos traen planes por qué gastaron esa cantidad. Tienen que enseñarnos a nosotros evidencias en qué se gastó de más, porque no sabemos si van a completar por este presupuesto y van a necesitar más presupuesto. Entonces, quiere decir que al ejercicio del presupuesto, al iniciar se hizo incorrectamente. No tomaron en cuenta muchas cosas. Ok, por decir, si le dicen, me gasté 10 millones en tal cosa, por decir, en pavimentación, que es poquito. Bueno, la compra de papel. Sí. ¿Ustedes cómo verifican que en realidad se gastó ese dinero en eso? Tenemos la cuenta del papel en cada uno de los rubros que se usa aquí, para construcción, para materiales, para médicos, para especialistas, para papel, para máquinas de copiadoras, para computadoras. Tenemos todos. Todos. Vemos el rubro y dice ahí, para compra de papel tienen tanto. Entonces, si él me dice, gastamos los 5 millones, dijimos, espérame, si solamente tenemos 4.5, ¿cómo gastaste 5? El 500. Entonces, ellos tienen que darnos con evidencia de por qué tomaron 5 de otro rubro para completar el papel. Y ellos nos presentaron documentos de por qué jalaron de otro presupuesto para la compra del papel. Ok. Se les exige a ellos. La palabra de ellos contra nosotros no es, es la evidencia que tiene de la compra a favor del presupuesto que les dimos. Que liberaron ustedes el año pasado. Bueno, ¿qué es lo que está preparando usted para eso? Porque usted estuvo en una maquiladora, sabemos que trabajó en maquiladora. Normalmente cuando se hacen auditorías, pues tiene que haber un auditor especializado, como un perito vaya. 32 años en la maquiladora. Entonces, yo como auditor interno certificado por la norma de ISO 9000, le estoy sugeriendo a mis compañeros que tenemos que certificarnos como auditores internos para que esto sea más profesional y las preguntas vayan acorde, no solamente al presupuesto, sino también a la educación, a la preparación. Que ellos tengan registro de cada cosa que hacen. Todo lo que ellos digan, tienen que responderlo con evidencias. Entonces, ISO te provoca que saques más información, no solamente de lo gastado, sino también con cuánta gente tienes, qué es lo que gana esa gente, qué es lo que hace esa gente, cuáles son sus responsabilidades. Cuando cumplen, qué es lo que haces con esa gente. Cuando no cumples, cómo haces un castigo para esa gente. Entonces, es más como el recurso humano integrado para que ellos tengan el conocimiento de cómo van a gastar el presupuesto que les fue asignado. Bueno, por decir, si descubren que robaron, ¿qué castigo tendrían? O que se les dio un recurso. Aquí, por ejemplo, no buscamos que robaron. Yo te di cinco pesos, tú gastaste seis. Yo quiero que me costifiques el peso más que gastaste. ¿De dónde lo tomaste? Porque yo no te lo di. Entonces, él tiene que ir a la dependencia que le dio ese préstamo de peso y traerme la evidencia de que aquel que le había dado diez tiene nueve horas porque se lo pasó a este. Tiene que ver un registro y firmado por las dos dependencias. Entonces, tiene mucho que ver esto. No busca tanto robo, sino lo que buscamos nosotros, que lo que les dimos fue lo que pidieron como presupuesto. Y eso se tiene que respetar para hacer todas las obras que tenemos para el municipio de Matamoros. ¿Y cómo vieron los resultados ayer? Fíjate que se vio muy bien por parte de la primera dependencia que fue oficialía mayor. Se vieron ellos, bueno, no traemos tanta evidencia que nos están pidiendo. Y cuando le dijimos que íbamos a tener el curso, ellos se pusieron muy contentos porque este curso vamos a tener ya una planeación anual para todas las secretarías. Y cada secretaría va a estar enfrente de nosotros por cada una de las semanas para tener en el espacio de un año certificadas y auditadas todas las dependencias que tenemos, como son las secretarías y las direcciones. ¿Y se va a contratar a alguien para auditar o ustedes? No, nosotros vamos a certificar aquí mismo. Los regidores todos están escribiendo para ser auditores. Entonces, vamos a tener auditores de más. Vamos a tener un total como de 8 a 10 auditores internos certificados. Para poder llevar a cabo eso. Es correcto. Comenzamos la próxima semana ya. ¿Comenzan la próxima semana? La próxima, del martes o el miércoles ya estamos. ¿Y dónde van a tomar el curso? En el Olímpico. ¿Cómo se llama? Salón de conferencias que tiene... ¿Tiene el Olímpico? Sí, ahí tenemos un salón de capacitación que podemos meter de 20 a 30 personas. Pero vamos a estar... Yo creo que tendremos 15 para que se certifiquen 8 a 10 personas. Ok. ¿Esto ya se ha implementado en otras administraciones o es la primera vez? No. Ahorita estamos haciendo un punto muy importante porque esto va a ser cosas que intervenimos ahorita para que seamos los primeros, el primer municipio que lo implementa. ¿Cree que esto continúe o llegue a otra administración y ya le dé...? No. Esto se va a poner como reglamento. Ok. Sí. Y se va a poner en el PMD para que sea parte del seguimiento. Cualquiera que venga, cualquier color que venga a administrar, lo primero que tiene que ponerse de acuerdo con él es el plan... De desarrollo. De desarrollo. Municipal de desarrollo. Y en el desarrollo va a estar... Se tienen que aplicar estas auditorías internas y la frecuencia con lo que se tiene que dar. Ok. Bueno, pues muchas gracias, regidor. Gracias a usted por su tiempo.